¿Cuál es tu opinión de la ley Gispetl? Con respecto a la ley Gispetl entiendo que se encuadra en un contexto, en un contexto de criminalización de la protesta social y de los movimientos sociales. Lo que busca la ley Gispetl es reprimir, es decir, previamente, todo intento por cambio del modelo político y económico en este país. Lo que intenta la ley Gispetl es silenciar los movimientos sociales, lo que en un Estado de Derecho, al menos supuesto, obviamente es totalmente violatorio contra los derechos fundamentales del ciudadano. ¿Por qué? Esta ley o este proyecto de ley que intenta ser ley, viene en lesionar derechamente la garantía constitucional de emitir opinión o la libertad de expresión, la libertad de reunión sin permiso previo, todas ellas garantizadas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Asimismo, viene a negar ex antes el derecho a petición, que se manifiesta efectivamente en el derecho a la protesta. Gargarela, en Argentina, un connotado constitucionalista, nos dice que el derecho a la protesta es el primer derecho, porque sin este derecho no se sostiene ningún otro. Y yo concuerdo con Gargarela en que efectivamente el derecho humano a la protesta, que como digo, se traduce en el derecho a la petición, garantizado en el artículo 11 del número 14, efectivamente se plasma en el meeting, se plasma en el reclamo, es decir, en el derecho a la petición organizado. Y eso es lo que quiere inhibir este gobierno, y eso es lo que quiere guardar Gil Péter. Todo, ¿no es cierto?, todo derecho a reclamar, todo derecho a protestar, con un norte que intente, ¿no es cierto?, al menos, puede así decirlo, traer para la mayoría algunos cambios que de una u otra forma los beneficien. Eso intenta la ley Gil Péter. Pero ahora aumenta las penas. Explica un poco eso. En lo concreto, el proyecto de Gil Péter, ¿qué es lo que hace? Efectivamente aumenta la pena del desorden público que hoy día está catalogado con un presidio menor en su grado mínimo, es decir, de 61 a 540 días, elevándolo en un grado de 541 días de año, es decir, a presidio menor en su grado medio. ¿Y cuál es el resultado? Primero que todo, que efectivamente, ya la posibilidad de los fiscales, ¿no es cierto?, de no iniciar investigación, de generar un principio de oportunidad, o no perseverar en investigación, hoy día ya no se puede, ¿no es cierto?, poder entenderse que al elevarse la pena a un presidio menor en su grado mínimo, hay un interés público de persecución. Y por ende, el fiscal a cargo de investigación por un desorden público, tendrá que seguir con la causa hasta el final. Y no obstante, no para ahí, ya que efectivamente entiende esta ley Gil Péter que el desorden público se podría traducir, ¿no es cierto?, en lo que es una reunión de personas en un lugar determinado, haciendo un reclamo a la autoridad. Basta, ¿no es cierto?, que no esté autorizado por la autoridad, en este caso, o un ejemplo concreto, la Intendencia de Santiago, para que este grupo de personas esté reunido y esté generando una proclama en buenos términos, para que pueda ser considerada desorden público, y por ende, ya facultar a carabineros para que los detenga, y obviamente los ponga a disposición de tribunales y el fiscal pueda formalizar por un desorden público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!